Muchas gracias mami por dejarme hacer ese viaje contigo, por traerte a Guanajuato, por permitirte el subirte a la motocicleta y disfrutar conmigo algo que a mí me encanta, me apasiona, espero todos los bikers lo puedan hacer. ¿Qué tranza? ¡Van a ver YouTube amigos! Ya comienza otro video, otro video de varios detallitos que vamos a hablar, estamos en compañía del patito mamalón que me acompaña a todos lados, es mi compañero indiscutible de viajes, ahora fue también mi madre, bueno ahorita no viene pero vino. Vamos de regreso de Silao a la Ciudad de México y en esta ocasión quiero hablarles de 10 tips para viajar en carretera, ¿puedes viajar en carretera en motos de baja cilindrada? ¿Sí? ¿Tienes alguna restricción por viajar en carretera en motos de baja cilindrada? No, entonces vamos a darles 10 tips con los aprendizajes que yo he tenido en los rallies, en mis salidas hacia Mérida, pues en varias circunstancias que he rodado en carreteras. Primer tip para rodar en motocicletas de baja cilindrada es revisa las condiciones mecánicas generales de tu motocicleta, es muy importante que cheques frenos, que cheques aceite, que cheques cadenas, que cheques chicotes, cuando dijimos frenos pensábamos tanto en balatas como en revisión general de frenos, las guías, la bomba, todo esto, checa tus años de vida de los neumáticos, la regla es que son 5 años desde la creación, viene un numerito en los neumáticos. Que te determinan cuándo fue hecha la llanta y obviamente a partir de eso tiene 5 años de vida la llanta, el caucho de vida útil, de vida buena. También obviamente si es de radiador, ya sea de aceite o de agua, pues revisa que no tengas fugas, que todo esté en orden perfectamente y obviamente que no esté echando humo o algún tipo de desperfecto en la parte de carburación y motor. Es muy importante, eso te va a quitar muchos, muchos temas acá arribita de la cabeza de rayos, que vamos a hacer si pasa algo, vale, número uno. Tip número dos, antes todavía de salir y ya estamos hablando como del proceso es el outfit, en términos generales, vamos a hacer un video en particular de cosas que le puedes hacer a la motocicleta y cosas que deberías de traer. Pero en términos generales, un casco, un casco bueno que te permita viajar cómodamente, que no se le meta tanto ruido, de preferencia, pero si no, pues es algo que debes de tomar en cuenta. Obviamente también un tema de guantes, dependiendo las circunstancias de manejo, si vas a un lugar gélido, frío, te recomiendo unos guantes de piel, si es muy, muy, muy frío, pues ya pensar en unos guantes térmicos y si no, pues en unos guantes de tela. Cuando fuimos a Mérida nos llevamos guantes de tela y llevé los guantes de piel para las zonas altas de las montañas que pasábamos por cumpres de maltrata y por río frío. Ahí utilicé guantes de piel y en todo el demás trayecto utilicé guantes de tela. Entonces son como las cosas muy importantes y también una chamarra que te proteja, que traiga protecciones y que te proteja de la abrasión, si hay algún tipo de accidente que esperemos no, pero un tipo de chamarra especial que te permita eso. También podrían ser botas y pantalón de viaje, también podría ser, pero entraría dentro de los básicos cuando ya constantemente estás viajando. Pero si apenas vas iniciando una buena chamarra, unos buenos guantes, un buen casco, van a ser necesarios. Ya si queremos como añadir los extras, unas rodilleras para el frío, porque te corta muy feo el frío en las rodillas y unas botitas, ¿vale? Número 3. Planea tu ruta. Es muy importante que planees tu ruta. Cuando digo planea tu ruta es exactamente por dónde vas a pasar. Es muy importante que eso lo determines. No que decidas todo al chingazo ahí al último momento, no es lo recomendable. Yo recomendaría viajar en México en vías primarias, en autopistas, por el tema de la inseguridad. No porque no me gusten las vías secundarias, pero hay muchos lugares que no conocemos, hay muchos lugares que están muy inseguros y que solamente la gente de la localidad sabe moverse, desplazarse en ciertos momentos y circunstancias en ese lugar. Es triste y lamentable, sí, pero pues es lo que es. O sea, también las cosas como son. Y también, ¿qué vas a hacer si en determinado momento parte de esa ruta está cerrada? O sea, tomar como decisiones claves de rutas alternas solamente sí te tienes que desviar. Si no, seguir tu ruta, tu plan de ruta es súper, súper importante. Tip número 4. Checa muy bien tu consumo de gasolina. Muchas veces pensamos que cuando viajamos en carretera, en una moto de baja cilindrada, vas a gastar mucho menos combustible. Esto va a depender muchísimo de la velocidad que agarres, la velocidad crucero. Si vas en un promedio de 80, 90 kilómetros por hora, dependiendo la cilindrada, el motor va a ir más o menos forzado. Es decir, puedes ir arriba de la velocidad crucero de la motocicleta, que dependiendo de una moto de baja cilindrada como 125, podría andar entre los 75 kilómetros por hora, donde te da su mejor rendimiento. Y eso, si tú vas arriba de esa velocidad, aunque vayas a 85, que es un poquito, te va a consumir más gasolina. Entonces, tómalo muy en cuenta. Cuando hagas tu plan de ruta, considerando tu velocidad promedio que vas a agarrar, elige estratégicamente las paradas que vas a tener de acuerdo a tu consumo de combustible. Entonces, es muy importante eso, porque me ha pasado, me ha pasado a mí, que de repente andas como rayando ya lo último, así como el puro vaporcito está entrando al carburador y lo está mandando al motor para avanzar, porque en verdad lo he corrido más en rallies, porque obviamente vas al límite, pero sí me ha llegado a pasar. ¿Vale? Entonces, tómalo muy, muy en cuenta. Número 5. Agarra una velocidad en la que tú te sientas a gusto, una velocidad en la que tú te sientas cómodo conduciendo, donde no haya un sobresfuerzo de ti. Eso te va a ayudar a que tengas el mejor control de las cosas. Muchos, por ejemplo, les gusta ir a la velocidad de 110 kilómetros por hora, me incluyo. A mí me gusta ir a esa velocidad, siento que es la velocidad cómoda para las motocicletas, pero cambia muchísimo de una persona que ya lleva tiempo rodando a una persona que es un tanto más inexperta. Entonces, de acuerdo a tu capacidad, evalúa a qué velocidad tienes que ir. Número 6. No forces tu motocicleta. Llévala a un ritmo parejito, tranquilo. Llévala a su velocidad crucero, tal vez un poquito más de la velocidad crucero. No le des más de lo que te puede dar. Por ejemplo, esta motocicleta alcanza muy bien a desarrollar hasta 9500 revoluciones, pero no la llevo regularmente a ese punto. Solo la llevo en ciertos momentos clave, pero si no, me la paso en 7, 8 mil revoluciones. Esto va a hacer que la motocicleta vaya a un ritmo calmado, pero no despacio. Es decir, el motor no va tan forzado, pero te da una velocidad cómoda. Como en esta ocasión, mira, traemos 6500 revoluciones a 93 kilómetros por hora, 94. Entonces, puedes disfrutar el viaje y eso te va a ayudar bastante. Número 7. En motos de baja cilindrada, debes de evaluar perfectamente bien cuál es la velocidad en la que puedes hacer rebases. Es decir, cómo revoluciona tu motor y hasta dónde puede llegar tu motor. Esto es muy importante porque muchas veces cuando traes una moto de baja cilindrada, intentas rebasar y no te da. O sea, no alcanza a desarrollar lo suficiente y se sienta la motocicleta y ahí vas para atrás frenándote y volviéndote a acomodar. Entonces, tómalo muy en cuenta. Evalúa muy bien qué puedes rebasar y qué no puedes rebasar para que no corras riesgos innecesarios. Como punto número 8. No es lo mismo viajar una sola persona en la motocicleta que viajar con dos. Y tú dirás, bueno, eso es lógico. Claro que es lógico. Pero cuando tú estás evaluando tu plan de ruta, a veces lo dejamos de lado. Con una persona más incrementará el desgaste que se genera en el motor porque aumentarás tus revoluciones, incrementarás el gasto en combustible, incrementarás incluso las paradas. Las curvas van a ser más difíciles de agarrarlas y todo eso en términos generales modificará la conducción que tengas. Entonces, tómalo en cuenta. Como siguiente tip, lleva la herramienta mínima que se necesita. Lleva lo básico para un servicio rápido que pueda salir avante. También trae unos gusanitos, un inflador de llantas por cualquier eventualidad. Recuerda, no sabes qué boquete se le puede hacer a una llanta con una punchadura. Entonces, hay que tenerlo como bien claro. También trae todo el tema de herramienta básica para un cambio de neumático por si es necesario cambiar la llanta. Y fusibles, es muy importante. Trae un chicote universal porque también a veces suceden algunas eventualidades ahí. Y pues, básicamente eso, herramienta de uso común para un servicio rápido. El siguiente punto, lo que yo he notado con las motos de baja cilindrada, particularmente con el tema de las cadenas, la cadena se destensa muy rápido, alrededor de 350 kilómetros con cadenas chinas, las que vienen de stock en las motos de baja cilindrada. No sucede en todos los casos. Por ejemplo, en NS me he encontrado que aunque puedes recorrer 1000, 1500 kilómetros y no es necesario incluso tensar la cadena. Pero en otras motos, como en la GT250 o en la DT200 que tuvimos cuando fuimos el viaje a Mérida, sí lo teníamos que hacer. Entonces, evalúa la tensión de la cadena y lleva la herramienta necesaria para tensar la cadena. Pero como siguiente punto, descansa las veces que sean necesarias. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, por un tema de costumbre de los rallies, pues puedo aguantarme en la motocicleta sin bajarme en la motocicleta alrededor de 8 horas. Pero obviamente muchas personas no lo pueden hacer así. E incluso yo cuando comencé a conducir a distancias largas, la verdad es que no aguantaba 8 horas. Eran 2 horas y ya me sentía incómodo. Ahora pues como que generas callo y dices, ok, aguanta un poquito más, ¿no? O estiras los pies, haces algún tipo de movimiento arriba de la motocicleta que te ayuda a sentirte como más cómodo. Cuando tú te detengas, el motor se va a enfriar, tú te vas a estirar, puedes beber agua. Y finalmente nada más para rematar, disfruta el viaje, amigo, amiga. Disfruta el viaje, disfruta los paisajes, disfruta el sol, disfruta la lluvia, disfruta todo. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, espero les hayan gustado estos consejos, espero les sirvan y nos hayan dejado también aquí abajo sus consejos que tenemos que tomar en cuenta. Como ustedes saben, yo soy El Pozos, él es el patito mamalón que me acompaña a todas mis aventuras y pues no me queda más que decirles que nos estamos viendo en otra aventura más sobre dos ruedas. ¡Vámonos!